El Corazón de Balú 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 Para comprar juguetes, bolos Y llevar en este sentimiento De, no sé si así se llamaba Tu sobrina Balú Bárbara Bárbara Guadalupe Bárbara Guadalupe Lupita Balú Bárbara Lupita Y entonces, pues este es el objetivo Así es que, pues amigos del auditorio No desaprovechemos esta oportunidad Logramos lo que vamos a comprar finalmente Y contribuimos a este proyecto Del Corazón, de la Fundación del Corazón de Balú Algo más A partir de las 3 de la tarde Sábado y domingo Sábado y domingo Así es Además de este bazar Estamos haciendo una colecta Que empezó el día de ayer Y termina hasta el día 21 de diciembre Están ubicados Diferentes Contenedores en diferentes puntos de la ciudad Para que la gente Pues ahora sí que vaya Y deje su juguetito Una bolsa de dulces Un bolo Ahora sí que, pues Creo que está la voluntad De cada quien, ¿verdad? Bien Ahora Yo creo que esta colecta Va a ser de manera permanente ¿No? Porque, bueno Pues de un principio No se tiene respuesta Así de manera inmediata Zahid Pienso ¿Hasta qué tiempo Perentorio se han dado ustedes Para ir recolectando Y para que la gente Vaya identificando Este enorme proyecto? Porque Pudiera confundirse un poquito No sé si sabías Zahid Que el propio sistema municipal Para el desarrollo Integrado de la familia También está haciendo una colecta Sí, así es Yo creo que es un mal esfuerzo ¿No? Pero bueno Ustedes tienen ese objetivo Como familia Sí De hecho va a estar Hasta el 21 de diciembre 21 de diciembre Ajá Para poder recolectar El 21 Todo lo que se vaya juntando Y entregarlo El 23 de diciembre Ahora Los puntos de recolección ¿Dónde serían? Van a estar En las unidades de Peñoles En las tres unidades de Peñoles En la presidencia nueva Quiero pensar que Peñoles Está agregando este proyecto Así es Ok Así es Bueno Fresnillo PLC Porque Peñoles es otra cosa Va a estar en Frenillo PLC En Juanisipio Y en Ahí se me olvidó el nombre Peñasquito Peñasquito Ajá Ojalá y me lo puedas compartir De manera personalizada Para estar dando De promoción a esto Claro que sí ¿Algo más que quieras acotarse ahí? No pues agradecerles A toda la audiencia Y pues pedirles Que se sumen Con lo que sea Con su veranito de arena Para poder ayudar más Y tener más alcance Bien Pues yo te quiero agradecer mucho Señores Son momentos de reflexión Son momentos De Dar Decía la Madre Teresa De Calcuta ¿Cómo dice tú? Dar hasta que duerme Pero hasta que el otro Lo sienta Porque yo voy a decir No, yo estoy dando Mi máximo esfuerzo Hasta que el otro Lo sienta Hay que dar Nada te cuesta ¿Sí? Hay un pasaje bíblico De una parábola Que dice Que decía Hubo una colecta De algo Y total que la mujer Más pobre Dio tres denarios Y les dice Jesucristo ¿Quién? ¿Quién? Dio más Pues todos dijeron Ay, pues los que dieron Buena pachocha No Ella que se deshizo De lo que tenía Y dejó de comer Por dar Es decir No necesitas tener recursos Si tú puedes decir Ay, yo ya Yo tengo una esfera Que tengo Que la quiero mucho Pero la quiero regalar Para que se vean Bienvenidos Exactamente Zaid Mota Te agradezco Gracias a ustedes